¿Qué es el embajador de la República Argentina? El éxito que hasta el momento va teniendo, ya se ha acabado con la parte protocolar oficial, se han suscrito, como ustedes saben, importantes convenios y se ha hecho una declaración también importante de los dos presidentes que resumen de alguna manera esta visita y que resume de alguna manera la política exterior de ambos países. Señor embajador, convenios que uno por ahí no sabía que se iban a realizar, pero convenios contra la prevención de la drogadicción, convenios en el plano judicial, si nos puedes explicar someramente sobre estos convenios que se han firmado y el de educación también muy importante, ¿no? Sí, ¿cómo no? Se han firmado básicamente convenios dirigidos a la educación escolar y al consumo de drogas. Es cómo evitar en los colegios el consumo de drogas, cómo educar a los jóvenes y a los niños en lo que son las drogas y la lacra que constituyen socialmente y en el tema de la salud de los jóvenes. Y creo que es un convenio importante que han suscrito los países y que da posibilidades también a que en el futuro se desarrollen dentro de ese marco de actividades otros convenios importantes en esa materia, ¿no? Han firmado un convenio bancario. ¿Es que para qué? ¿Para el envío de jubilaciones, de pensiones o abarca más este convenio? No, está por definirse un convenio con el Banco de la Nación en el sentido de abaratar las remesas de los peruanos hacia el Perú y de esa manera servir mejor a la comunidad peruana. ¿Esto se estaría firmando a priori o ya se ha firmado? No, todavía no se ha firmado. Falta ultimar los últimos detalles, pero sin duda alguna va a ser un gran avance en el tratamiento de las remesas o el envío de dinero al Perú. Tanto por el adaptamiento de los costos como por las facilidades que los peruanos tendrán luego de este convenio, que este convenio entre en vigencia. Ahora, embajador, este tema justo, este tema que es puntual y que es bancario y como usted dice, para el envío de remesas, que es sobremanera importantísimo para los peruanos que vienen acá, el tema es, este tema del tema económico en la Argentina, el tema del dólar, ese precio que no se puede comprar, ¿va a ser difícil poder cerrar, digamos, este convenio? No, va a ser relativamente, como usted sabe, en todo convenio existe la voluntad de dos partes, en este caso el Perú y la Argentina. El tema de la política monetaria obviamente es un tema soberano de Argentina y nosotros no tenemos nada que decir respecto a eso, pero sí podemos decir las facilidades que el país puede brindar a los peruanos, donde trabajan, donde viven, donde pagan impuestos y donde contribuyen a la economía sin duda, tanto a este país como a nuestro país, el Perú, a través de las remesas. De manera que yo creo que en el plano económico hay un avance, hay un progreso en el tratamiento a la colonia peruana y a un mejoramiento de sus condiciones de envío de remesas, que son muy importantes para el Perú porque constituyen un ingreso de dólares permanente, significativo para la economía peruana. Hace horas, podríamos decir así, que usted ha llegado a cumplir con sus funciones de nuevo embajador y sobre todo algo importante, justo como usted como embajador, la llegada del presidente Ayantumala. Yo creo que no podría hacer mejor mi inauguración de mi gestión e iniciarme, como se dice, en criollo con el pie derecho, por cuanto que entro nada menos que con una visita de Estado del presidente del Perú, una visita a los tres poderes, una firma de acuerdos importantes y una declaración no menos importante entre Perú y Argentina. Hacían 17 años que no venía un presidente peruano a visita oficial a la Argentina y como usted sabe, constituye el máximo nivel de las relaciones políticas entre los dos países. Señor embajador, José Luis Pérez Sánchez Cerro, su mensaje para toda la colectividad a través de Radio Máster, no solamente la voz, sino también su presencia a través de las cámaras de poder llevarle un mensaje a esta gran colectividad que superamos los 400.000 en la República Argentina. ¿Cómo no? En realidad quería saludar a la comunidad peruana y le agradezco la oportunidad que me das de poder hacerlo. Es verdad que somos la segunda comunidad peruana en el mundo, después de la que hay en Estados Unidos, pero en Estados Unidos la diferencia es que es un país enorme con varias ciudades que sobrepasan el millón de habitantes. En el caso de Argentina, es un país nuestro, es decir, del Mercosur, es un país del UNASUR, es un país que está casi limítrofe con el Perú, digo casi porque no es, pero por su hermandad histórica con el Perú y por sus condiciones de que siempre han acogido bien a la comunidad peruana, yo creo que es importante esta visita que cierra de alguna manera con broche de oro, la posibilidad de mejoramiento de las relaciones entre los dos países y de mejoramiento de las condiciones de vida de los peruanos también. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy amable.